Los promotores, que la comisión, que la prensa, pues volteen a ver el boxeo femenil, que ahorita está dando mucho de qué hablar. ¿Por qué? Porque una mujer ya se prepara al parque, a un hombre, y damos, a veces, si me lo decía a mis compañeros, pero funciones hasta más buenas, porque salimos a dar el corazón, a dar el alma, a entregar el 100%, y bueno, pues yo estoy muy agradecida, y para mí es un honor compartir, pues Lona con Baruta Dautista, con Ana Reyes, con la Chacala, que ya tiene buenas obras de corrida, es un honor para mí, pues esta función, que es una buena oportunidad para todas, y estoy muy agradecida con todos ustedes, con la prensa de boxeo, y con mis compañeras, yo les deseo a todas mucha suerte, pues esperamos ya el día, ¿no? Contenta y emocionada. Licenciada Gisela, el boxeo femenil para la comisión de boxeo, ¿qué representa ya en estos momentos? Bueno, como ustedes saben, ha sido un trabajo de muchos años, ha sido muy difícil, es muy duro que el boxeo femenil en México se acente y se reconozca en total, pero afortunadamente el trabajo de las muchachas ha demostrado que es un buen box también, que serán peleas muy buenas, muy emotivas, el público de verdad se emociona muchísimo con las peleas femeniles, de hecho, a lo largo de los años que tengo en este medio, he podido constatar que en muchas ocasiones, las mejores peleas de una función son donde revienen las mujeres. Entonces, la comisión obviamente está muy interesada en que el boxeo femenil continúe con este auge, con este interés en general, y pues hay un sueño por ahí que esperemos que algún día se logre, ojalá nos tardemos mucho en ello, y hacer un campeonato o cinturón de oro, donde se participen mujeres de toda la República Mexicana, y que sea un interés femenil. Esto obviamente no es por hacer a un lado a los hombres, mucho menos, pero es darles un nuevo espacio a las mujeres que tanto trabajo les está costando atrás, sobre todo que lleguemos a un momento donde las bolsas sean iguales, y tengan un interés grande con las peleas del siglo, del año, o todas las que hemos visto a través de los últimos tiempos, que ellas puedan participar en una producción de seguridad. Bueno, las se logra y muchas gracias a ustedes. Estrella, bueno, pues buena parte de tu carrera en el extranjero, quizás falta de oportunidades, este tipo de funciones se seguirán repitiendo, es bueno para el boxeo femenil. Bueno, antes que nada, muchas gracias a todos los que nos acompañan, en especial a la prensa, a la comisión de boxeo, que como lo comentaron, sin ello no hubiese sido posible esto, y pues esto ha sido muy complicado. A grandes grados, la verdad, esta función ha sido bien difícil, pero yo sé que vamos a salir a dar lo mejor de nosotros. Mi responsabilidad, pues al serle estelares, sin darles un muy buen espectáculo, como siempre lo hago, y como lo comentaste, mis oportunidades han sido fuera, y pues ha sido bueno para mí, digo, la verdad, aunque mi boxeo caiga un rojito, yo sé cuáles son mis ganadas y cuáles son mis perdidas, y pues las chicas con las que yo peleé en esa ocasión, ellas saben, se me ganaron también. Y pues ahora, compartir de verdad con puras chicas, pues es súper importante, digo, para todas, para todas, yo creo que va a ser un evento tanto público como privado, no todos van a tener el gusto de ver la función, pero la gente que está ahí, yo creo que ahora sí que, la gente que está ahí se va a llevar un buen sabor de boca de todas nosotras, porque las paleras son totalmente parejas. Gracias.